Lencho Córdoba y Ciro Murayama están a punto de superarse a ellos mismos porque en unos días más, por increíble que parezca, van a aprobar la cancelación total de la revocación de mandato, violando con ese sentido no solo la ley electoral sino la propia constitución y claro, aduciendo que no tienen suficiente dinero, pero realmente en algo que no solo es irregular, es inmoral, sino es completamente ilegal, es un delito y que incluso deberían ser llevados a juicio político de inmediato, separado de su cargo con esto que realmente es una gran atentado a la democracia, que el INE se esté negando a organizar una consulta popular. Y es que ¿cómo va la tema de la revocación del mandato? Lo cierto es que contrario a lo que esperaba Lencho y Ciro, los medios de comunicación, Claudio X González, el PRIAN, de que no iban a juntar las firmas, lo cierto es que están a punto de juntarlas y superarlas. Por ejemplo, apenas el día de ayer una organización entregó un millón de firmas, recordando que se necesitan 2.7 millones de firmas para que se active la revocación del mandato, ayer mismo se entregó un millón de firmas para la consulta de revocación. Entonces ya faltan 3 semanas y la organización que se llama Que Siga la Democracia entregó al INE 1.068.000 firmas en formatos impresos para la revocación de mandato. Por eso es importante el formato impreso. Además, el INE ya recibió 830.000 firmas a través de la aplicación, o sea que van ahorita 1.800.000 firmas. Es el, el umbral son 2.700.000 firmas, o sea, faltan menos de un millón de firmas y en 3 semanas, o sea, son suficientes. Incluso la presidenta de la organización, esta que sigue la democracia, hace que se llama Gabriela Jiménez, informó que esta es una primera de dos entregas más que se planean hacer. Ojo con el dato, ¿no? Las firmas fueron en 11 entidades, en Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, bueno, bla, 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 y en los próximos días van a entregarse las firmas de Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tampolipas, y bueno, otras más. Un millón de firmas, eso es importante. O sea, que al final, contra lo que suponían o esperaban los prianistas y el propio Lencho Isidro, sí van a cumplir. Y miren, 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 voy a poner este video del quesadilla de verdades que estuvo aquí por Tabasco y después un día se fue allá al centro de Villahermosa y él mismo ahí en su video finalmente hace referencia de cómo, bueno, pues están allí en la plaza central, están todas estas, y son de esta organización, ¿no? Incluso aquí vemos que está un colaborador mío que se llama Jesús López Almejo, que también vino aquí a una posada, también a quesadilla, por eso estuvieron por acá. Este, ahí también firmando, ¿no? Ahí está atrás este personaje, ¿no? El profesor de RI, ¿no? Ya también firmando. Esto es importante porque, o sea, sí son firmas reales y ahí están ahí. Entonces, al final, van a tener que organizar la revocación del mandato, punto, ¿no? Vamos a olvidarnos un rato del resultado, obviamente ha ganado el profesor de RI, pero vamos a olvidarnos un rato de eso, van a tener que organizarlo. Y además, como lo dice la ley, van a tener que meter, poner el 100% de las casillas electorales para la revocación del mandato, punto. O sea, eso es lo más importante. Van a tener que poner el 100% de la revocación, de las casillas para la revocación. Ya otra cosa va a ser a ver si salen los 30 o 40 millones para que sea uno vinculante, pero el INE va a tener que ponerlo y ahí se va a votar. Y la gente va a salir a votar masivamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues por inclinar que parezca empezaron a ser algo insólito, nunca antes visto y que honestamente nunca esperé que lo hicieran. Fíjense que desde el día de ayer el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, lanzó la siguiente alerta. Tenemos información de que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros preparan un descontón contra la ratificación del mandato del presidente Obrador. Sería la mayor afrenta a la democracia emprendida desde el INE, señala Eurípides Flores. Pero nada más se queda en alerta, no dice más. Pero lo interesante, el día de hoy Hernán Gómez Buebla señala que todo parece indicar que esta información que comparte Eurípides es cierta. Este es el acuerdo que sometería a consideración del consejo mañana viernes y que para cancelar la revocación del mandato, chequen esto, acuerdo del consejo general del INE por el que se determina suspender la realización del proceso de revocación de mandato. Con el motivo o el pretexto del presupuesto aprobado, que no tienen suficiente dinero. ¿What? Así es. Mañana, hoy o el otro de la semana van a votar la cancelación de la revocación del mandato. ¿No? Y este sería el acuerdo. Primero, se determina suspender las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente derivado del ajuste presupuestal aprobado, originado por el recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados. O sea que al final van a cancelar la revocación porque no tienen los cinco mil millones que pidieron. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo con inacciones conducentes, bueno, bla, 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 y ya, ¿no? Todo es pro rollo, pero lo importante es esto, la cancelación. Bueno, o sea, es increíble. ¿Y saben qué? O sea, es realmente llegar al extremo. Porque con esto está Lenzo Córdoba, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los consejeros violando una ley publicada ya en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley publicada, la ley federal de revocación del mandato. Ya fue aprobada y fue publicada el pasado catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Es una ley vigente y en esta ley se le ordena o se establecen las reglas que están, por cierto, derivadas de la Constitución para la revocación del mandato. Ahí está. Es una ley. Esto es lo que debe seguir el INE y es lo que va a violar de manera flagrante, dolosa e intencional. Incluso, fíjense en los transitorios, ¿no? El instituto deberá garantizar la realización de la consulta, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios. Así dice la ley. O sea, no dice que el Hacienda le va a dar dinero o no, sino el INE va a tener que recortarse sus propios sueldos. Después, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes. O sea, que al final dice y está en la ley, está aprobada que la misma o no, no dice la ley que se va a ampliar el presupuesto que Hacienda le va a dar. No, no, no. Dicen con el mismo dinero que tienes vas a tener que organizar la revocación del mandato. Lo dice expresamente la ley y además, claro, es un ordenamiento no solo legal, sino constitucional. Y ahora el Lencho, Ciro y todos los consejeros electorales van a caer en un gravísimo, gravísima falta legal y constitucional como nunca antes vista. Se van a negar a cumplir su ley, su propia ley. Y aquí sí entra honestamente el juicio político. El juicio político, motivos de juicio político, el ataque a las instituciones democráticas, como sucede ahorita con los propios consejeros del INE, atacando al propio INE. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, como está sucediendo también. Cualquier infracción a la constitución o las leyes federales cuando case perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad. O motiva algún trastorno en el funcionamiento de las instituciones. O sea, está Lorenzo Córdoba negándose a hacer una consulta mandatada por la constitución. O sea, es una gravísima falta. Omisiones de carácter grave como esta. O sea, si esto es un precedente, silencio, silencio, escuchen bien, tiene éxito. En el 2024 podría decir no voy a organizar las elecciones presidenciales o no voy a organizar, no voy a hacer nada. O sea, es increíble esto, es imposible, imposible de dejarlo pasar porque el precedente será terrible. O sea, el INE podría dejar sin elecciones a todo nuestro país. ¿Se dicen, Dante, se dan cuenta? Porque es una obligación constitucional, no es una ocurrencia del presidente. Sí, fue su propuesta, pero fue aprobada a nivel constitucional, significa que también por los partidos opositores. Y después también fue aprobado en la ley secundaria y todo, y hasta también fue al final avalada por la corte. O sea, ¿qué onda? Y ahora el encho dice, es que no me alcanza el dinero. Ah, sí, pero yo me pago 200, 300 mil pesos mensuales, tengo unos 20 asesores que les pago más de 100 mil pesos mensuales. Ah, pero eso no. O sea, es terrible esto, lo que está a punto de hacer el INE. Es inconcebible. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!